barbijos n95 una necesidad de todos y el negocio de unos pocos ante la aparición de las nuevas cepas o variantes del virus covid 19 se comenzó a utilizar de forma masiva las mascarillas n95 se trata de mascarillas que filtran mejor el aire puesto que bloquean el 94% de las partículas más finas en el principio de la pandemia estuvieron destinadas para el personal médico pero dado el resultado de su aplicación ahora su uso se volvió masivo la utilización de las mascarillas originalmente reservadas en el ámbito sanitario se han generalizado con el covid 19 su objetivo principal es impedir que una persona si se ha contagiado lo transmita y contagie a los demás si todos la usaran podría aportar un elemento más a la protección colectiva las mascarillas tapabocas o barbijos de telas industriales o confeccionados en casa se generalizaron a raíz de la escasez de las mascarillas médicas al principio de la pandemia pero con más disponibilidad de más evidencia científica estas empiezan a ser consideradas menos seguras frente a las nuevas variantes en este escenario se esperaría que los organismos instituciones y empresas dedicadas a la salud aportaran dentro de su lógica comercial o pública al fin común resguardar a la sociedad pero no siempre funciona así según un trabajo de investigación que realizó catamarca es noticia en nuestra provincia hay farmacias que hasta quintuplican el valor de los barbijos por ejemplo en las farmacias de la red colón el precio de los barbijos en 95 es de 430 pesos en las farmacias minerva su precio promedio es de 505 pesos y en la farmacia mediplus su precio oscila en los 500 pesos en la red farmar encontramos el precio más bajo del mercado a tan solo 120 pesos con una simple recorrida por las farmacias del casco céntrico nuestro medio demostró la exponencial ganancia de las mayorías de las farmacias que en algunos casos hasta quintuplican el valor de las mascarillas n95 como precio de referencia por ejemplo se podrá tomar el de las publicaciones de ventas por internet como mercado libre donde las mismas mascarillas tienen un valor de 75 pesos y se pueden comprar al por mayor a un precio más bajos 10 barbijos por tan solo 749 pesos es lamentable y repudiable la política de estas farmacias que según sus eslogan cuidan la salud de los catamarqueños pero en esta época de pandemia sacan a relucir el oportunismo de los aumentos el acopio y la especulación en casos como estos se entiende el fin comercial de la actividad de estas empresas y que busquen generar ganancias con la venta de productos relacionados al rubro en el que participan eso no se discute pero los exagerados valores que multiplican varias veces al costo del mercado en productos esenciales para la lucha contra la pandemia exceden el ejercicio del comercio ético ante esta situación sería oportuno que el gobierno a través del área de defensa del consumidor realizara inspecciones en las farmacias y comercios de venta de insumos sanitarios para acabar con estas prácticas abusivas y altamente rentables para unos pocos que además atentan contra la salud y la economía de los catamarqueños